hola mis amigos de youtube aquí en un nuevo vídeo tutorial en infinity record estudios estamos aquí en un nuevo vídeo que venimos a ver un tema muy pero muy importante a la hora de hacer tus canciones de cuerdas en este caso es de un dúo cristiano verdad vamos a ver algo muy importante en lo que es el tiempo el tiempo y la sincronización en esas guitarras que tú grabas verdad en esas guitarras que tú quieres grabar y quiere tener tus guitarras a tiempo pero no sabes cómo cómo hacer lo que quede en el tiempo así que en este vídeo quédate que en este vídeo te vamos a enseñar a cómo hacerlo y bueno ya cómo es que yo lo hago verdad es es algo muy tedioso pero el resultado es muy pero muy bueno y profesional verdad para todo lo que están empezando y más que todos los hermanos que están grabando en cuerda verdad y quieren ocupar esos samples o esos sonidos en este caso sería como el bajo el beige quieren ocuparlo y quieren ponerlo a tiempo este vídeo le va a servir bastante así que quédense y vamos a ver un poquito de cómo es que yo lo hago no lo voy a hacer muy largo porque porque hay que hacerlo poquito por poquito pero le voy a enseñar cómo más o menos es que yo lo he hecho así que quédense y vamos a ver ahorita nos metemos en el programa que es bueno ya tenemos aquí el proyecto de grabación pues este es un proyecto de un hermano verdad dúo bueno en realidad no es dúo sino que es un hermano que grabó las dos voces pero en este caso vamos a ver lo que es la guitarra bueno yo aquí he grabado primera guitarra y segunda guitarra lo he doblado si me entienden y aquí tengo el requinto verdad lo tengo ya en un canal estéreo porque logramos en mono pero lo tenemos en canal estéreo para ponerle ya los las inserciones los efectos los plugins entonces vamos a ver el tema de desincronización bueno anteriormente yo estaba metiendo el bajo verdad aquí tengo el bajito ok tengo el bajo acá si se fijan para los que ya tienen conocimiento en esto del cubase y lo que son productores musicales van a entender esto o los que tienen conocimientos básicos en cubase este es el cubase 12 si es lo mismo el cubase 5 para los que tienen cubase 5 es lo mismo verdad entonces tenemos el bajo vamos a escuchar un poquito de la alabanza vaya aquí en esta parte tengo yo en el bajo descuadrado se vejan no está en línea no está alineado a la línea de tiempo se escuchan el metrónomo para eso pues obviamente cuando yo grabo lo que son guitarras o así en dúo lo que hago es una una secuencia a ver alguna secuencia de una batería básica verdad ok y así sucesivamente para todo el canto que va a llevar el mismo tiempo ok para qué en un dado caso pues lo que no trabajan con metrónomo está este ritmo de batería les va a servir bastante así que ocúpenlo y ya verán lo que les mencionaba es que aparte la gente que graba los dos a veces no están acostumbrados al tiempo pero esto va a servir a que se acomoden al tiempo verdad o se asimilen asimilen verdad que que lleguen a ese tiempito si verdad porque algunas veces cuando se graba en vivo siempre van a ver esos detallitos de que la guitarra va un poquito más para allá que la guitarra va un poquito más para acá pero en este caso vamos a ocupar un bueno no es una es una herramienta pero en realidad ya lo trae el cubase verdad vamos a dejar esto como estaba y ya cuando tengamos nuestro nuestro canto perdón nuestra guitarra yo aquí la tengo dividido porque aquí lo grabamos uno y grabamos otro y así vea sucesivamente hasta llegar el final pero nos metemos aquí le damos doble clic prácticamente a veces le va a aparecer aquí bien me de este lado en mi cursor le va a aparecer así o le va a aparecer así el pariaudio o le va a aparecer así o le va a aparecer por acá entonces que lo que vamos a ocupar nosotros vamos a ocupar el audio audio web 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 no cómo se llama bueno qué sirve esto para qué sirve yo aquí previamente y previamente había arreglado verdad estas partes citas d de la guitarra solo de un lado porque falta la otra qué es lo que vamos a hacer aquí bueno vamos a tomar de referencia la primera parte si bien aquí tenemos la regla del tiempo aquí arriba 1 2 1 2 1 2 plan 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 si fueran varios sería si fuera de cuatro cuartos plan 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 pero tenemos el tiempo de dos cuartos así que lo que vamos a hacer aquí vamos a seleccionar esta parte donde dice activar edición verdad y lo tenemos activado esto ya lo había hecho yo pero lo vamos a dejar así bueno lo tenemos así que lo que vamos a hacer aquí en cada golpe que queda la guitarra en este en este caso va a ser un plan 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 como el bajo si me entienden y entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a bueno lo voy a dar explicar por aquí por qué para que ustedes puedan por aquí en donde iba aquí tenemos esta parte que es el inicio prácticamente porque a lo otro le habíamos arreglado entonces qué es lo que vamos a hacer aquí lo vamos a poner a tiempo en este caso lo vamos a poner aquí en 60 lo vamos a ubicar otro golpe este es otro golpe lo vamos a ubicar acá cablito ven esta línea chiquita que antes se mira pero ahí lo vamos a ubicar vamos a ubicar este más para acá y lo que lo que estamos haciendo es mover esa frecuencia que tiene acá si me entiende no va a distorsionar nada a menos que lo tengas en 96 hercios verá entonces ya así no no te va a distorsionar nada en la guitarra un breve acá y aquí lo vamos ajustando a que quede al tiempo se me entiende al tiempo al tiempo al tiempo al tiempo yo estoy viendo esta línea de aquí arriba verdad por alguna vez está la guitarra digamos por ejemplo la guitarra escuchan esta está fuera de tiempo este es un ejemplo verdad pero aquí lo que hacemos es es ajustar lo que quede a los golpes a los golpes para qué queda tiempo y así podamos meter el bajo en vivo el bajo en ya sincronizado si me entienden sincronizado en él en él en el tiempo esta es la forma en que yo lo he he investigado ya que no hay muchos vídeos de este de este de este caso verdad entonces yo tengo esto así es como yo lo hago pero si tienen alguna idea de cómo hacerlo o como tienen alguna otra idea de cómo hacerlo más fáciles les invito a que comenten aquí comenten y pues me digan que que también vea aquí estamos todos para aprender así que así que vamos a ir aprendiendo cada día pues así hacemos más vídeos tutoriales ok así que vamos ajustando vamos ajustando por cada golpe aquí se fijan blan 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 entonces aquí lo tenemos que ajustar porque va mal en el tiempo ok y o será el bajo creo que el bajo si el bajo no lo había cuantizado bueno aquí tengo cuantizados el bajito a veces dísegan ya va casi el tiempo Pero permítame Que lo vamos a poner En A ver Hoy si Vamos a ver Ya vemos Que los tiempos Aquí sonó un poquito Un poquito fuera de tiempo Aquí lo ubicamos De hacerlo con paciencia Para que quede Algo muy bonito Ya vemos Ya vemos Que los tiempos Ya vemos Que los tiempos Yo anteriormente me tocaba hacerlo Cortando acá Ubicándolo aquí Ocupando Este cursor de tiempo Y Investigando un poco Me di cuenta Que estaba esta opción Y que por la cual Es genial Porque así Se ubica más el tiempo 1 Ok Pues así vamos a ir Sucesivamente Verdad Hasta lograr El tiempo deseado Es igual con el requinto El requinto No va a tiempo Si se fijan Va a distiempo Miren acá Les voy a enseñar Vamos a ver De inicio Por acá Por acá Vamos a ver Más tiempo Tiene que ser Aquí O sea Que quede Cabalito A la línea Plan 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 Aquí está un poquito malito Igual aquí Igual aquí Igual aquí Igual aquí Vamos a ver Ahí está Si se fijan Ahí ya está A tiempo Un poquito Y aquí movemos También Aquí movemos También Aquí movemos Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Y así Este es muy aburrido Pero Así lo van a hacer Poco a poquito Para que quede bien Sincronizado Y que quede muy Pero muy Profesional Plan 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 Este está bien Aquí esta parte La vamos a arreglar Esta parte Vamos a ver Planta Fuera de tiempo Igual aquí Igual aquí Igual aquí Igual aquí Igual aquí Vamos a ver Ok Ok ¡Gracias! 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 Ok, ahí está, a tiempo, el requinto y la guitarra. Se fijan también el bajo, ya lo tenemos cuatizado, miren, tan, 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 las líneas, ¿sí? Ok, así que esta es una de las formas que se puede hacer para poner a tiempo, ¿qué?, instrumentos grabados en vivo, guitarras, bajos, baterías, qué sé yo, trompetas, vientos, todo lo que va en vivo lo pueden hacer a tiempo, así, es como ocupar, digamos, el cuatizador de aquí, ocupando el MIDI, ¿sí me entienden? Pero en este caso es audio, es como se llama, frecuencia de audio. Así que esta es una forma en la que se puede ocupar esto, ¿verdad?, para que puedan cuatizarlo bien. Así que, no, este es el video de ahora, espero que les haya servido a todos mis suscriptores que nos están viendo, así que, bueno, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, ya que estaremos compartiendo más y más y más y más y más tutoriales para que este canal siga creciendo y ayudando a la comunidad de YouTube y a todos los productores y mini productores que están empezando en esto de la música y ocupar el bonito programa que es Cubase Pro 2. Así que les invito a que hagan música, hagan música que es lo mejor que hay y que es lo mejor que Dios nos ha dado. Así que bendiciones a todos, esto fue Infinity Record y Dios les bendiga a todos.